Oscar Rojas puso en marcha en la tarde del domingo en el Estadio Centenario uno de los partidos siempre importantes que guarda el fútbol uruguayo. Peñarol frente a Defensor Sporting. Ambos equipos llegaban en la cima del certamen. Primera jugada para Peñarol, pase de Pacheco para la llegada de Urreta Vizcaya y es Campaña que tiene buenos reflejos y tapa la primera chance de Peñarol. Momento complicado para la saga de Defensor Sporting. Afuera Mario Rizzo, baja que tendrá el técnico Larriera para el próximo partido frente a Cerro. Ahí está el momento en el que se produce la jugada con Marcelo Salayeta. Ataque para Defensor Sporting, una pelota que entrega Malpiris que se la da a Lozano. Diga que Migliori estaba bien ubicado y el disparo del número 24 se fue a parar a las manos del guardameta argentino. Pero Peñarol intentaba abrir el marcador. Aquí está este pase del Japón Rodríguez. Centro y volea de gol. El Toni Pacheco a los 32 minutos. Un lindo gol del hombre de Peñarol. Para abrir el marcador en el arco de la tribuna Amsterdam. Centro de Rodales. Volea de Pacheco y el 1-0 para Peñarol que ganaba. Y que se encontraba con este cabezazo de campaña. Y luego la jugada y la expulsión de Andrés Scotti. La falta contra Antonio Pacheco. El árbol de Rojas no duda. Expulsa del campo de juego al hombre de Defensor Sporting. Era la segunda baja en la defensa. Ya había salido Rizzo por lesión. Y el equipo de Larriera perdía por 1-0. Y se encontraba con un hombre de menos en el campo de juego. Jugada polémica que tuvo el partido. Barreiro es el que recibe la pelota. Pero aprecien cuando viene el centro. Estaba habilitado. Error de línea de la olímpica que marcó posición adelantada. En una jugada que perfectamente pudo terminar en gol para Defensor Sporting. Nos metemos en el segundo tiempo. Cabezazo de Mauro Arambarri. Que se va contra el palo derecho defendido por Migliore. Toda velocidad de Jonathan Urreta Vizcaya. Tapa campaña y en el rebote el número 32 de Peñarol. Manda la pelota al fondo del arco de la tribuna a Colombes. Y coloca el segundo tanto para el conjunto aurinegro en el minuto 15 del complemento. Cuarto gol del número 32 de los aurinegros. Jugada para Defensor Sporting. Aquí aparece Bentancur y Migliore que tapa el descuento de Defensor Sporting. Ganó el aurinegro. 2 a 0. Queda como único líder del torneo clausura con 10 unidades. Y ahora está segundo en la anual a 11 de Nacional con 35.